El candidato a diputado local al Distrito 4 por la coalición Campeche para Todos, Álvaro Ortiz Azar, recorrió la colonia Tomás Aznar. Ahí se comprometió a mantener la Estación Verde de la Salud, que consiste en llevar servicios médicos de calidad sin costo a todos los rincones de la colonia, pues dijo que los jóvenes son la generación que quiere un mejor Campeche. Rigoberto Figueroa Ortiz, candidato a diputado local del Distrito 14 por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, recorrió las comunidades El Chilar, Sacrificio, Nueva Esperanza, Posito y Miguel Alemán en el municipio de Candelaria, y se comprometió a regresar para cumplir sus promesas de campaña, entre las que destaca instalar casas de gestión para atender las demandas ciudadanas. Susana Arciga Suárez, candidata a diputada local del Distrito 13 por la coalición Campeche para Todos, visitó a los vecinos de las colonias Fátima y fundadores, quienes le ratificaron su apoyo y dijo que su principal compromiso es llevar la voz de los jóvenes y de todos los ciudadanos escarceguenses al Congreso del Estado. Mientras que Rodolfo Bautista Puc y Sofía Tajer Rosales, candidatos a presidente municipal y diputada local por Morena, recorrieron calles de la colonia Centro de Escárcega. Ambos dieron a conocer las estrategias que echarán a andar luego del 1 de julio cuando la ciudadanía los elija como sus representantes. Por ahora, dijeron estar enfocados en difundir el proyecto de un cambio verdadero. Telemar Noticias.